¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito más de download Y hoy vamos a ver sobre ese rewalking de la espada Pero no solo vamos a hablar del rewalking de la espada Sino que también os voy a dar un par de builds Para que hagáis el reto que está esta semana Este fabuloso caravaje Indomable Bueno, 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 bueno Bueno, mucho bueno Porque va a ser buenísimo esto Vamos a ver como va esto de la spike Que lo que le han hecho, que ha cambiado el movimiento Que han refriado, que eso, pero todo lo vamos a ver in game Como es esto de las heridas y cosas así ¿Vale? Dicho todo esto En primer lugar tengo dos builds para traeros Uno para hacer el reto De forma easy, fácil Para todo el mundo que le cueste Y el otro es para hacer un buen tiempo Como los que estáis viendo ahí Básicamente de un minuto o por debajo de un minuto ¡Os traigo la build de los campeones! Bien, dicho esto Y vámonos Sí, vámonos, vámonos por ejemplo A una escalada, no Vámonos a una islita De hecho, vámonos a poner una build Vámonos a poner una build En este caso va a ser de la spike No os he dejado verla Luego la veréis tranquilamente Pero primero vamos a irnos a una isla Tranquilamente, una isla Lo tengo a nivel bajito O sea que vamos a irnos Despacito y con calma A ver, quiero un behemoth que no se mueva mucho Para aquí, un scan Vamos a buscar un scan por aquí Que sería privada Vamos a ver un scan Y vamos a ver in situ O a ver como va el tema de las heridas Como funcionan Como se ve visualmente Y luego os cuento un poquito de las buis Bueno, nos encontramos ya en la isla En la cual tenemos al behemoth Que ya se está poniendo tenso Nos hemos acercado demasiado Y mira, se nos abre como un pavo real en el abanico Bueno, en el caso ¿Qué han cambiado? Mira, 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 mira Uf, que tenso se pone Pero vamos a alejarnos un poquito Vamos a venirnos aquí arriba A ver si nos deja aquí tranquilos Nos pone un musicote tenso, ¿vale? Bien, dicho esto ¿Qué han cambiado del reworking over De la spike in situ in game? ¿Qué se puede ver aquí? Bueno, pues básicamente Ahora, la forma de esquivar ¿Veis que salta sobre sí mismo? Rollo monje saolín Ahí lo tenemos ¿Vale? Y esquiva Tengo que decir que el movimiento de esquivar Empieza a hacer efecto justo nada más saltar ¿Vale? Si nada más saltar Aguantamos casi al final del movimiento ¿Vale? Esto si lo ponéis luego vosotros a cámara lenta El final del movimiento Ya es golpeable O sea, ya eres golpeable Dijéramos que durante el tiempo que estás Como transparente Es el tiempo que puedes esquivar el golpe Al finalizar el movimiento O sea, justo cuando está cayendo con los pies en el suelo Ahí podemos recibir el golpe Así que hay que intentar Apurar lo máximo posible el esquive Para el golpe que nos van a dar ¿De acuerdo? Dicho esto Aparte de eso También se puede Subir a ciertas A ver Habéis visto, ¿no? De abajo a arriba Tú normalmente Tú llegas Tienes que hacer este saltito No trepando Pero con el spike Pues por lo visto Haciendo este saltito Guay Es que se esquive Puedes llegar a trepar a zonas Un poco más rápido ¿Para qué sirve esto? No tengo ni idea Pero lo han puesto ¿Vale? Con lo cual mola Pues lo utilizamos No hay mucho más Dicho esto Ahora, el medidor etérico ¿Vale? El medidor etérico Ya sabéis que está arriba del todo A la izquierda o a la derecha De vuestras pantallas Ya no sé cómo veréis esto Sin forma de espejo Y el caso es que Bueno, vuestras pantallas Debe estar arriba a la izquierda En fin, da igual El caso es que Ya sabéis que vamos cargando Esa munición Se va allenando la barrita especial Del arma Que de hecho vamos a ir para allá Y lo vamos viendo Y bueno, pues Ahora va a bajar mucho más lento Aunque nos den un golpe No se va a bajar de forma brusca Se va a mantener Ahora mismo el combo Que es el combo este De hacer 5, 7 o 18 ataques seguidos Que no me lo ha hecho No sé por qué Porque últimamente me trolea esto A ver Míralo, me trolea Te lo vamos a esquivar Ahí estamos Qué buen esquive, eh 1, 2, 3, 4 Y el quinto Lo dejas apretado ¿Vale? Este ataque ya no gana hasta estamina Espera que va a dar aquí el mendagón Golpetón Ese ataque no gasta estamina Y antes gastaba muchísima estamina De hecho la No sé por qué me da por llamarlo Spike De hecho la pica Era de las armas menos utilizadas Hasta este momento Porque gastaba mucha estamina Hacía poco daño Se centraba en el daño ¿Cómo bailamos? Se centraba en el daño Desangrado, ¿no? En el daño hiriente Que es lo que el daño hiriente Aparte de estar muy mal explicado Antiguamente Espera, vamos a volver a alejarnos Vamos a jugar mucho con el Scarlet Vamos a buscar demasiado Vámonos para arriba Mira Un cofresico ¿Eh? Nunca vinimos a un cofresico así de gratis Vale Nos venimos aquí a la esquina Bien El daño hiriente Se enfocaba antiguamente ¿Vale? Porque estaba muy mal explicado Y demás Pero se enfocaba básicamente En hacer daño hiriente Para ayudar a romper esa parte Mucho antes Una vez que rompías la parte Ya se acababa el daño hiriente Ya no había más Será simplemente para intentar romper más rápido Lo que viene a ser una parte Cuestión Ahora ya sabéis que la han puesto Como un daño completamente solitario En el cual Da igual que le rompas la parte Que no Igualmente puedes hacerle una herida Puedes incluso hacerle una herida Antes de romperle la parte Suele ser mejor Muchas veces en los Begemuth Romperle la parte Para llegar antes a la piel Y hacerle más daño directo Pero es independiente ¿Vale? No tiene nada que ver uno con lo otro Lo han cambiado Cosa que ahora queda mejor enfocado ¿Qué ocurre ahora cuando hacemos una herida? Bueno pues cuando hacemos Espera Vamos a romperle una parte Vale Una, 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 una Que te vienes arriba Vale Bueno ya le hemos roto una parte Ya sabéis que con la pica Para hacer Daño Espera Me va a caer encima Vale Buenísima Bien esquivado Bien esquivado Ahí Bien esquivado Hay que apurar mucho Dos Tres Cuatro Cinco Vale Ahí lo tenemos ¿Veis que pone con heridas? Bueno pues estáis viendo que yo estoy como en De color a éter Y ahí le sale como un humillo de color a éter de la cabeza ¿De acuerdo? Ahí intentaremos verlo en una parte En una pierna o algo así ¿De acuerdo? Y eso lo que te da es un buffo durante 15 segundos Durante 15 segundos Vamos a tener Mayor rapidez de ataque Vamos a tener mayor daño Ya sabéis que a la pica Le han aumentado un montón El daño base En el cual Bueno pues básicamente Se hace mucho mejor Más factible Ahora con el buffo que tienes Al hacer la herida Cambia un poco la cosa Porque el golpe fuerte que tiene La pica Es un daño aparte Es un daño al behemoth Pero no es un daño directo a herida Tiene que ser el ataque simple Este de aquí El cual nos va a proporcionar Pues el ataque Mira ves como no tiene parte No tiene rota La parte Básicamente le hacemos más daño amarillo Que rojo ¿Vale? Que lo importante es el rojo Para hacer la herida Un poco se habla de lo bien Que lo estoy esquivando ¿Eh? Vamos a romperle A ver Ahí estamos Venga Uno Dos Tres Cuatro Se me buguea El quinto ataque se me buguea Yo no sé por qué Bueno vea El daño Tampoco Dos Tres Cuatro Vale Con heridas Ya está ¿Veis? Ahí se ve a lo mejor un poquito más claro el humito Tampoco mucho Pero bueno Ahí se ve ¿Vale? Ese es el buffo Y durante este buffo Podemos atacar Mucho más rápido ¿Vale? Ahí lo tenemos Este ataque no gasta estamina Que es lo importante Es el mayor buffo que tiene Es el cambio de estamina Que tiene ahora la pica Y a partir de eso Realmente no hay mucho más ¿Vale? Tiene mucho más buffos Hace mucho más daño Y bueno Vamos a cargarnos al behemoth ¿Vale? Vamos a darle caña Ahí estamos Y... Ah bueno Voy a... Voy a cargar... Espera A ver si no me lo cargo Vale Ahora mismo tengo a tope la barra de carga ¿Veis? Que me acabo de dar un golpe Y la barra de carga sigue bajando despacio Voy a dejar que me dé otro Espera Me tomo una poción Venga A ver crack Dame un golpecillo Pero dame hombre Si tú la para que me des Dame un golpecito Dámelo todo Venga hombre Te reviento eh Como no me lo des ¿En serio? A ver Dame... Dame con la cabeza Crack A que te mato antes de que me des Venga dame Ahí Me da Y veis como la barra No está bajando ¿Vale? Se mantiene El efecto ahora que tiene el disparo Mola un montón ¿Vale? Voy a fallar la aposta Quiero que salga hacia arriba Hacia los aires Espera Eh... A lo mejor no tiene que haber apuntado los árboles ¿Vale? Pero bueno Mola un montón Porque sale amarillito Va por todos los lados No sé Me gusta Me gusta A ver Si no me lo cargo No, 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 no Vale, vale, vale Buenísima Ahí Vamos a lanzarlo Ahora sí Al aire Venga Hacia arriba Mira como va por ahí No sé Me gusta Me encanta Vale Y dicho esto Este es el reworking ¿Vale? Mucho más buffo Mucho más daño Ahora cuando estamos cargando la La barra Para Para la munición Eh... Ya no nos aumenta el daño Como lo hacía antes ¿Vale? Ahora... Y esas cosas Perdona que estaba estornudando Me ha venido Y bueno Pues básicamente eso ¿Vale? El reworking de la pica Es este Voy a cargarme al vegemud Ya a este pobrecillo Mira, mira Mira, 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 mira Así contra el sol Con la máscara Con los ojos Y esquivando a tope Último momento Una cosa increíble Espectacular Esto no lo hace todo el mundo Eh... Venga Vamos a cargar Ya está Pobrecito Ya ha caído ¿Vale? 240 Ni tan mal Muy bien Bueno Dicho esto Vámonos al rushgate Y vamos a ver Esas build de pica Bueno, nos vemos aquí No hace falta ir al rushgate Vamos a enseñaros Esas dos build Tanto esta Que es la que he utilizado Que es la más rota Que hay hasta el momento Que es con la gente Con la que está haciendo El... El reto en menos de un minuto El indomable ya del tirón Y luego vamos a ver otra Para hacerlo mucho más fácil Pero sin... Sin buscar tanto el tiempo Simplemente el completarlo ¿No? Bien Vamos ahí Nos tenemos que ir Vete 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 Vale, gracias Bueno, aquí lo tenemos Bueno, vamos a empezar Empezamos Claro, es que aquí en las islas Tengo que lanzar la caja Si no lanza la caja No me deja ver la otra Venga Ya, gracias Vale, perfecto Vamos a empezar viendo esta ¿Vale? Esta dijéramos que es la de sub 5 ¿Vale? Es decir, hacerlo en menos de 5 minutos Hacerlo fácil Completando los requisitos De lo que tenemos Y vamos a ir viéndola ¿Vale? Bueno, evidentemente Ahora el reto está con el carabas Con lo cual Un arma eléctrica Viene fantástica Yo he puesto la pica Porque es lo que está ahora Si no tenéis la pica Cualquier arma eléctrica Valdría, evidentemente Bueno, pues Cambiará un poco los tiempos Pero tampoco mucho ¿Vale? Podéis hacerlo con golpeadores Podéis hacerlo con hojas encadenadas Que con esta build Lo importante es la build Porque ya sabéis que tiene Las armas legendarias Básicamente podéis poner las mismas células Lo importante es la build en general Cualquier arma eléctrica Podéis hacerlo ¿Vale? Con algunas costará más que otras Pero vamos, tampoco mucho Entonces, ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos puesto frenética y catalizador Luego, pues bueno Esto de aquí A gustos colores ¿Vale? Yo Ya está Carga conmocionante Luego también hay otras Aquí La gente usa la que hay en la tienda ¿Vale? Que no me acuerdo como se llama La tienda de Dama Fortuna Tendré que ir a comprarla Pero si no podéis Ponerle cualquier cosa La habilidad que uséis O la que tengáis Si no tenéis ninguna Dama Fortuna Y luego la unión Suele poner la gente Con la lanza astruendosa Para hacer mucho más daño A las colas y demás Yo la tengo en nivel 1 Pues la gente la tiene en nivel 3 Ya está Porque yo no uso Las estas en la vida Las he usado básicamente Así que ahora tendré que tocarme Me tocará farmearlas Más corazones Más corazones Dicho esto Tenemos la cabeza Del Road Con la célula de disciplina Tenemos Tanto el pecho Como las piernas Del Boreal Aunque ahora iremos a otro Con Glaciar ¿Vale? Tenemos los guantes Del Torgaduro Y como ya había dicho antes Las piernas del Boreus Bien Dicho esto Tenemos con Dominación Que no le he dicho Glaciar por aquí Y con Frenesis salvaje Y ahora vamos a ver Como queda todo esto Y luego tenemos El brillo del Pangar ¿Vale? Para que ese pilón Vaya haciendo mucho daño A partes Y eso es básicamente Lo que utiliza todo el mundo Bien Con esta armadura Vamos a tener Mucha defensa Vamos a tener la cura Y a su vez Vamos a hacer Bastante daño Alguna célula La podéis variar ¿Vale? Ahora os diré Alguna cosilla Bueno Catalizador Para los tónicos Siempre que hagáis retos Catalizador viene muy bien Porque potencia Los tónicos Para poder llegar a hacer El tiempo que necesitamos Para poder pasarlo bien Luego tenemos Dominación Furia Glacial Disciplina Frenesis salvaje Para atacar un poquito más rápido Frenético Para hacer esos críticos Y luego Afinación etérica Que es la unión del arma Que al yo tenerlo Nivel bajo Pues me da un 10% Si lo tenéis al nivel 3 Pues os dará un 20% Cargar al farol Con ataques Dicho esto Así es como se queda La build Dijéramos Para pasar el reto Sin problemas Sin complicaciones Y que no sea más fácil Pero vamos ahora Al top ¿Vale? Vamos a hacer ahora El top Con un buen tiempo En el cual Con esto ya Vamos a ir a hacerlo En menos de un minuto Seguro O un minuto y poco Según como se nos dé Evidentemente Mismo arma Tenemos disciplina Dominante Aquí si que tendríais Que ponerla De dama fortuna Quizá Pero bueno Con la unión Igual Lanzas tu endosa ¿Vale? Y a partir de ahí Vamos con la cabeza Del erode El cuerpo del kirchot Los brazos del malcarion Y las piernas Del kosai Uniéndole Dominante Célula de crueldad Célula despiadada Y célula de catalizador Y a su vez Con la del brillo del panga Más catalizador ¿Vale? Ya os digo Que para los retos Catalizador más 6 Es bastante worth it Por el uso De las potis Bueno Así le dejamos Con curella Más 100% De daño Contra partes heridas Nos da el buffo Le seguimos atacando A esa misma parte Con lo cual Ahí vamos locos Depredador Si os golpean poco Pues ahí le tenéis caña Si Sois de que os golpeen Muchas veces Y os cuesta un poco más Pues en vez de depredador Le podéis meter Yo que sé Astuta Para hacer más daño Pero bueno O por lo menos Más críticos de daño Luego dominación 60 de Contra VG Mutas aturdidos Despiadado Pues para hacerle más daño Hiriente Disciplina Furia Y bueno Por la afinación Por la unión Y así se quedaría Básicamente Todas las Todas las Build De hecho Bueno Tengo la cámara en medio Pero más o menos Creo que lo veis ¿No? Me voy a apartar Por si acaso Vale Me he apartado Para que lo veáis bien Por si queréis hacer cualquier cosa Yo que sé Bueno pues me aparto Y me he puesto a la izquierda Vale Y esta es la de antes ¿Por qué no me cambia? ¿Se ha bugueado? ¿Dónde está? La de La de glacial Y esas cosas Pero bueno Bueno se me ha bugueado esto Y no No me deja cambiar De ¿En serio? Bueno y el caso es que Pues ya habéis visto Vale Me he cambiado de lado la cámara Y se me ha bugueado el juego Con lo cual Se nos ha quedado Aquí pillado Así que nada Nuestro gozo en un pozo Yo lo dejo por aquí Queda bastante claro todo Más o menos Hemos hablado todo un poco Cómo cambia la cosa La pica está opi Bueno pues básicamente Ahora mismo los retos La gente lo hace todo con pica O sea que yo solo Lo dejo ahí Así que yo me vuelvo al rasgue Espero que os haya gustado Y nos vemos Con más Adiós Chau chau